Para tener libertad había que tener independencia, pero la independencia tenía que avanzar hacia la libertad. Hay una utopía creativa, crear la unidad sudamericana. Nosotros tendremos que poder ponerlo a Güemes a la altura de San Martín y de Belgrano, o de Bolívar. Él se considera americano, esa es su lucha, su horizonte. San Martín decía, libres o muertos, jamás esclavos, y Güemes dijo morir por la patria gloria. Porque no hay nada, nada, nada más importante que la unión de la nación.